Y bueno, Alberto Tarola y Daniel Lozada Cazapía, tremendos incompetentes, ¿no es cierto?, deberían irse pero ya, ya, no porque sale la primera dama y a ella se le ocurre en su fundamentalismo neoliberal, recientemente adquirido porque ella fue izquierdista, no se olviden, ahí tengo la revista Caretas, en una declaración que hace, cuando dice que ella, inclusive, creía en Toledo, ¿no?, porque pensaba que Toledo podía hacer cambio, ¿no?, ahora es fundamentalista neoliberal, ¿no es cierto?, que tiene como dios y emperador a Miguel Castilla, ¿no es cierto?, y como títere de turno a Óscar Valdés y a sus dos mequetreces, en la palabra de Ricardo Olet, Alberto Tarola y Daniel Lozada, políticamente hablando. Entonces, Otarola y Lozada deben seguir el ejemplo de Patricia Macfus, ya saben ustedes quién es, ¿no?, Patricia Macfus es la viceministra de pesquería que acaba de renunciar con carta abierta, que ha sido difundida a los medios, por si acaso, de repente no saben, pero como hay una prensa canalla, vendida, una prensa persa, asquerosa, ¿no es cierto?, que solo le interesa a los negocios, eso no pone el titular, ¿por qué no han puesto en primera plana Patricia Macfus renunció, renuncia también Otarola y Lozada? Patricia Macfus se va con las manos manchadas en sangre porque han muerto hermanos pescadores en paita, claro, es que ahí hay una denuncia que hizo Villaseca en la prensa purana en su momento y otros personajes, en el sentido que hay un grupo de chilenos perversos que no están depredando, sino están saboteando, ¿de cierto?, nuestra biomasa de Berlusa. ¿Para qué? Para favorecer los productos pesqueros chilenos. Y están pagando, ¿cómo no?, algunos dirigentes mafiosos para que asusen a los honestos y dignos pescadores, ¿no es cierto?, y hacer este tipo de laberintos y de cosas. Pero la mafia en la pesca sigue. Y no solamente la mafia, sino el sabotaje antiperuano de parte de empresarios chilenos que están en paita, sí señor, y hace tiempo. Entonces, Patricia Macfus renuncia, y no renuncia a Otárola, y no renuncia, el señor Lozada, ¡tremendos sinvergüenzas! Hay que decírselo así, váyanse a su casa sinvergüenzas, tienen las manos manchadas con sangre, ¡qué explicaciones ni qué otras cosas, señor Valdés! ¡Suelte ya las faldas de la fundamentalista neoliberal Nadine Heredia y váyase a su casa! ¡Nos indigna y nos apesta su presencia! ¡Váyanse! Y señor Ollante Mala, ya salga del baño, pues. Esa no es la sesión del Consejo de Ministros. Te he equivocado. Cambio de asesores. Al señor Adrián Villafuerte, mándelo a cuidar cuyes allá tumbes. Entonces, él allá creo que puede, puede hacer una buena labor. ¿Entonces es necesario ser un criadero de cuyes? Mándelo allá, que agarre el cuy, ¿ya? Y si le pasan el cuy negro, mejor, Adrián Villafuerte, porque está asustadito. ¿No? Se fue al brae y se regresó, ¿no? Sin pena ni gloria. ¿No? Porque ese señor, je, 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 en el bladimero Montesinos, hasta ahora, no cambia la ideología. Entonces, señor Ollante Mala, por favor, nosotros creemos que usted puede cambiar. Como le dijo a Ricardo Ollet, ¡yo soy ahora el comandante! ¡Yo soy ahora el jefe supremo! ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién es el jefe supremo y quién es el comandante, la que tiene faldas? No puede. No, no. Hasta su hermana, señor presidente de la República. Hasta su hermana, ¿cómo se llama la hermana en París? ¡Imazuma! 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 Hasta la hermana Imazuma le está enseñando a Imazumala cómo debe portarse en política. Y a su cuñadita Nadine Heredia. Ha salido Imazuma Kumala portando la bandera de protesta en París contra Conga. Y la hermana Imazuma Kumala ha dicho, ¡Conga no va! Y ese es un mensaje claro. El padre, don Isaac, ha dicho que nuestros soldados y nuestros policías están muriendo como vizcachas. Están siendo casados como vizcachas. O sea, le está diciendo a su hijo, Ollanta, saca ese mequetrefe de Adean Villafuerte, que no sirve pero ni para trapear el piso. La verdad las cosas hay que hablar, claro. Cuando se trata de sangre derramada, no podemos hablar a media voz. ¿Por qué? La vida de un peruano, humilde, trabajador, de un hombre honesto, vale tanto como el multimillonario de Yanacocha, que quiere llevársela en Paila Grande y aventar cuatro monedas, ¿no es cierto?, a la caja de Velarde. No pues, no pues, o a la de Castilla. Así no es. Sinceramente, no es. Y qué pena, personajes tan nefastos como Freddy Otárola, en el Congreso, que ya está desesperadito por ser presidente del Congreso de la República, ¿no? Está defendiendo, claro, tiene que defender a su hermanito, ¿no? He dicho que no, no, este, el dominito no, 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 puede ser llorado porque no se juega el terrorismo. ¡Anda! ¡Anda! Hay que regalarle un enjuague bucal, este, José, ¿ah? De vidrio con arena, puede ser, ¿no? No, sí, para que hable más claro, que a veces no se lo entiende bien. Ya pues, Danfredi, por favor, ¿no? Entonces, el Congresista Frío Otárola hizo una nota periodística, dijo en Abre los Ojos, que el actual gobierno ya van ocho muertos en el BRAE, pero en el anterior hubo más. ¡Ja, ja, 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 ja! O sea, señor Frío Otárola, Ollanta mata menos. Pero qué inteligente, por Dios, ¿ah? Este, Frío Otárola, ¿habrá alquilado la neurona o será propia, José? ¿Tú cómo la ves? Yo veo que este señor, no sé si tendrá neurona, ¿no? Pero decir que Ollanta mata menos, ¡Ja, ja, ja, ja! Que Alan García. Oiga, esos son los cuadros, pues, del Partido Nacionalista peruano. Esa es la gran reestructuración del Partido Nacionalista. Ah, y la Juventud Nacionalista, ¿dónde está? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Bajo qué piedra están? ¿Ah? ¿En qué latina están escondidos? ¿Dónde están las bases del Partido Nacionalista que deja, que se, que corra la sangre de valerosos peruanos y que el presidente de la República esté rodeado de mafiosos fujimontesinistas y de mediocres y de neoliberales persas? ¿Dónde están? Entonces, esto, por una dinámica de la historia, va a tener que ser subsanado. Y lo dije en mi conferencia en San Marcos. Revisen el video. Cuando dicté una conferencia y polemicé con trascendero luminoso en San Marcos, en octubre del año pasado. Ahí está mi video. De ahí estuvo Ángel Páez, del diario de la República, a mi lado. Ahí está el video. Y le dije a los del Movadec, le dije que los terroristas son asesinos y criminales y que no tienen paso. Y dije también que Ollantumala va a ser el responsable de que nuevamente renazca y rebrote la violencia social en el Perú por sus conductas neoliberales, por sus conductas erráticas y por su cercanía al Fujimontexinismo. Ahí está grabado. Lo dije en octubre del año pasado. Y ahora se viene cumpliendo. Hasta la hermana le está llamando la atención. Y más o más, Ollantumala, la verdad de las cosas, que esto es absolutamente patético, estimados amigos. Es patético. No sé. Ahora, ¿qué tiene que hacer el presidente de la República? Bueno, yo no soy su asesor. Acá tenemos dos asesores de lujo, como es el Carla Romero y Antonio Aleman. Tenemos la suerte de tenerlos acá, los días martes, miércoles, jueves, de 2 a 3, en su programa Libertad Ciudadana. El programa sobre presupuesto público en salud nos dejó anonadado. Este gobierno no ejecuta un sol. ¿Qué hace el ministro Tejada? ¿Está jugando a las bolitas? ¿Está implantando peles? Porque esa es su especialidad, por el señor. ¿Está ensayando tamaños y grosores de peles? ¿Qué hace ese ministro de salud? No se ejecuta un sol. Y sin embargo, mis hermanos, nuestros hermanos, se están muriendo ahorita en los hospitales nacionales. Mendigando un solcito en la puerta para poder comprar suero, para poder comprar algodón, para poder comprar gasa, para poder comprar una agujita. Les he dado hasta 5 soles de monedita. Y me consta que a ustedes también. Y sin embargo, no se ejecuta un sol. Y quieren reinaugurar el hospital del niño. Patricia Salas, en la calle. Yo tengo a mi chiquitín en un colegio público. Estoy contento. Lo digo que sí, porque hay una agenda donde todos los padres de familia nos enteramos que hacen día por día. Y el niño está adelantando. Mi criaturita va adelantando. Está aprendiendo muchas cosas. Y estoy contento. Pero ¿sabe qué, señor presidente? De repente usted no sabe. Que los padres de familia le pagamos a los auxiliares de nuestro bolsillo. ¿Ah? ¿No sabe usted eso? Señora Patricia Salas, gran ministra de educación. Yo estoy pagando todos los meses el pago de auxiliar. Me cuesta 18 soles mensuales. ¿Por qué? Porque esa pobre auxiliar, esa mujer peruana dedicada, no tiene un sueldo del Estado. Pero está ahí con nuestras criaturitas en los colegios. Ayudando, asistiendo a su profesora. Porque una profesora de educación inicial sola no puede atender a 20 niñitos o a 30 niñitos. Es imposible. Tiene que tener un auxiliar. Y el Estado no paga auxiliares. Lo paga el padre de familia. Eso no sabe usted. Claro. Pero sin embargo si votan dinero en irse a reuniones insípidas, infructuosas, a sobarle el lomo a Barack Obama, a mostrarse como vendedor de papayas y de cubes y de gallinas y de calzones en eventos y en cumbres mundiales dejando en vergüenza al Perú. Y con una fundamentalista neoliberal que así le diga que dos más dos son cuatro y le dice que es cinco y punto. Se acabó. Ese es un fundamentalista. Y ese es un peligro en cualquier lugar. Porque como bien lo dijo con sabiduría en Radio Oriente, en política tiene que haber pragmatismo. Y pragmatismo significa ajustarte a las realidades. Pero cuando tienes un fundamentalista pueden mandar matar, asesinar, incendiar, lo que sea, pero quieren poner sus ideas. ¿Qué diferencia hay entre un Rafael Rey, un Cipriani y la señora que ustedes ya saben, la nueva fundamentalista neoliberal? Ninguna diferencia. El fundamentalista es una plaga, es una caracha, es una lepra, es un grave peligro. Y el presidente de la República a mí no puede. Esto es serio. Sigo preocupado, yo creo que aquí tienen que haber cambios. El presidente de la República prometió, por ejemplo, el CIS. ¿Por qué lo engañan al presidente de la República? ¿Por qué lo tratan como un imbécil los asesores? El CIS está colapsado. Lo dijo acá Antonio Álvarez Manícarla Romero que han sido asesores presidenciales y han sido asesores en el despacho de la PCM años. Y saben la realidad exacta en números y tratados. El CIS está colapsado porque es el Ministerio de Salud. Simplemente le han puesto un logito que siga el CIS y es lo mismo. Está colapsado. Si en el Ministerio de Salud, si en los hospitales nacionales nos atienden oiga, pero mal, imagínense el CIS del Presidente ofreciendo CIS para toda la pensión 65. Es una estafa, pues. Es una estafa. Y en la salud la cultura del paracetamol. ¿Sí o no, estimado Radio Aliente? Usted va al Seguro Social y el médico ni te toca. A ver, señor, ¿qué tiene? Ah, ya, tómese paracetamol. Ya, se acabó. Pero doctor, no, no, tómese paracetamol y se acabó. La cultura del paracetamol. Y tenemos a un cuestionado Álvaro Vidal que no lo toca nadie. Nadie, claro. Claro. Prendido, pues, de dos faldas. Una falda blanca, muy blanca, y otra falda, ¿eh? Ya ustedes saben, la del fundamentalismo neoliberal neoconverso. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Algunos van a decir, los aprietos van a decir, mejor estábamos con Alan García. Y le están dando todos los argumentos para que Alan García regrese. pero ya seríamos torpes y tontos, estimados radio oyentes, si es que nosotros elegimos a una persona de la vieja laia política, de la vieja laia lepra política. No caigamos en ese error nuevamente. En las próximas elecciones hay que votar por nuevos rostros, nuevas caras. Personas que hay que averiguarles su historial de vida, cómo han sido, como padres. Fíjense ese padre, el padre del mayor Bazán, el padre de Vilca, el padre del capitán Germán que en paz descanse. Esos son padres de familia. Que están con los hijos, así estén barbones, como decía mi, como decía mi santa madre que en paz descanse. Decía, yo te voy a ver aunque esté con bordón y con el bastón te voy a ver en la cabeza cuando te portas mal, me decía mi mamá. Esa es la escuela antigua, José. Y esos son padres de familia. Así que no te creas que porque tienes varo y tienes hijos, decían esos padres. Esos son padres. No como sinvergüenzas congresistas, ¿se acuerdan? Que no reconocían a sus hijos. Un imbécil aprista del sur que dijo no la reconozco porque ella es gordita. La niñita es gordita y por eso no la reconozco. Ese es el líder aprista del sur. Un imbécil congresista que no reconocía a su hijita que era vivo retrato de él, salió en todos los medios que no la reconocía porque era gordita. Sin embargo, hay padres como el señor Dionisio Vega, por Dios, nos sacamos el sombrero. Dionisio Vilca, ¿no? Dionisio Vilca nos sacamos el sombrero. Y así como él, estos peruanos construyen el país y ellos se merecen una mejor república. No se necesitan tercos, no se necesitan caprichosos, engreídos, fundamentalistas en palacio, no se necesitan fujimontesinistas mafiosos en palacio, no se necesitan negociantes de la prensa en palacio y no se necesitan presidentes de la república que confunden el baño con la excepción del consejo de ministros y no se necesitan carniceos. Se necesitan peruanos patriotas como Vilca que hasta el último día digan el Perú es primero, vamos a salvar el Perú, yo voy a morir pero no importa, no caigamos en la mafia de los corruptos, de los narcotraficantes, eso es lo que necesita el país. tenemos una llamada ya para discutirnos, hola. Sí, buenas, señor Jaime, yo creo que aquí hay estos inyectos e inoperantes de este ministro tienen que irse a su casa porque este señor no, prácticamente mandan por mandar a esas policías que mueran así a su suerte, como carne de cañón, estos señores realmente no saben nada de estrategia, ni siquiera tácticas militares, lo único que para mandar policías, ahí se son buenos, para mandar a reprimir las protestas en Cajamarca, el señor Valdés, sobre todo, el señor Otárola y el señor Lozada, han mandado bastantes efectivos militares, policiales, así para reprimir, solamente para reprimir la protesta en Cajamarca, para eso nomás, pero para dirigir así un operativo antiterrorista, así, no, no hasta ni exacto, señor, son cero de la izquierda, son nulos, es que se vayan a su casa ya a hacer otras cosas y no, no saben nada de, de ministro, gracias. Muy bien, amigo.